Vamos a cantar esta canción que se titula Juan en la Ciudad, Aleluya. Bueno, con esto nos despedimos, así que, sin antes decirle que los amamos mucho. Gracias por esta oportunidad nuevamente de habernos traído aquí otra vez. Y nada, seguimos para adelante y para el cielo, Aleluya. Santo de Jesús. ¡Gracias! 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 Gracias.